Con su calidad y su alegría, Juanquilla es Virgen Candelaria de Vilcabamba y su marico musical, para que lo goces. Somos Producciones Efraín, siempre avanzando, con calidad y humildad. ¡Vamos a bailar, que la vida es una sola! ¡Eso, con gusto! ¡Vamos! ¡Vamos, Ricardo Ponte Osorio! ¡Arriba, siempre arriba, Juanquilla es Virgen Candelaria de Vilcabamba! ¡Con corazón! ¡Así a gozar, a gozar! ¡Ostavio! ¡Aula! ¡Y a Danasio Felipe Cayala! ¡En San Jacinto Chumbote! ¡Recordando nuestra linda tierra San Juan Ponte! ¡Así a gozar, a gozar, a gozar! ¡Así a gozar! ¡Ostavio! ¡Ostavio! ¡Quítale, quítale, quítale con ganas! ¡Un zapateadito! ¡Eso!